Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sandra Reyes y estoy representando al Centro de Capacitaciones de LACNIC. Quiero darles una cordial bienvenida a todos los que se están conectando a este webinar y agradecerles su participación. Y también un agradecimiento a nuestros panelistas que hoy nos acompañan, Guillermo Sicileo y Elisa Peirano, representando al staff de LACNIC. Y a Agustín Formoso, quienes estarán a cargo de la temática de este webinar, ¿Qué tan conectados estamos? Panorama de la latencia en Latinoamérica y el Caribe. Les voy a contar brevemente cómo será la dinámica del webinar para quienes no conocen cómo lo manejamos. Para ello voy a compartir una pequeña presentación. ¿Me confirman, por favor, si pueden verla? Sí, sí, se ve. Ok, muchas gracias. Bien, hemos dado inicio a las 18 UTC. La duración de este webinar será aproximadamente 60 minutos. Durante todo este tiempo, la interacción con los panelistas será a través de la sección de preguntas y respuestas. Está ubicada en la parte inferior de su pantalla. Van a ver dos burbujas de chat. Durante la actividad les pediremos que ustedes vayan escribiendo todas sus consultas, dudas y comentarios que tengan en esta sección. Reservaremos unos minutos al final de la presentación para dar respuesta a todas las preguntas que hicieron. Y en este caso, Guillermo las leerá a Agustín y así vamos a ir dando respuesta en el orden que hayan ingresado. Mencionarles también que este webinar será grabado y en los próximos días recibirán el link para acceder a la grabación y material utilizado en la presentación. Esta información será enviada al correo con el cual se registraron a este webinar. Por último, para cualquier comentario o consulta, tengan en cuenta escribirnos a nuestro correo training.lacnic.net y consultar la página de webinars dentro del sitio de LACNIC. Ahora sí, sin más que agregar, muchas gracias por su atención. Le daré el paso a Guillermo. Hola Guillermo, adelante por favor. Bueno, hola Sandra, gracias. Bueno, nada más hacer una muy breve introducción a de qué se trata este webinar, que en realidad la idea es presentar un estudio que hicimos el año pasado, que en realidad hizo Agustín, pero un poco se enmarca en un proyecto que tenemos en LACNIC que tiene que ver con realizar estudios sobre la conectividad en la región. Este es parte de otros estudios que estamos haciendo. El mes que viene va a haber uno más. Este es de Agustín, ya lo van a ver, pero está basado fundamentalmente en los tiempos de latencias entre países, y mediciones en ese sentido. Después tenemos otros que tienen que ver con mediciones sobre las tablas de BGP globales y qué podemos observar en eso. Pero ese, como digo, va a ser el mes que viene. Estos estudios están publicados en la página de LACNIC. También hemos hecho otro de acceso, tiempos de acceso a los servidores raíz de DNS desde distintas partes de la región. Bueno, todo esto tiene que ver con hacer mediciones y poner información a disposición de los operadores y de las organizaciones de internet de la región para que las aprovechen. En la visión de LACNIC es fundamental la estabilidad, seguridad y resiliencia de internet. Eso es algo que nosotros promovemos. Y como parte de eso nos interesa apoyar y fortalecer las iniciativas que apunten en ese sentido, en dar más redundancia, más resiliencia a la red. Entonces nos parecía importante tener un buen estudio de cómo es, o por lo menos ir teniendo información sobre cómo está la conectividad entre países. y que los operadores, por ejemplo, conozcan cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles. Y eso permita, al poner esta información a disposición, permita que estas redes puedan tomar decisiones y quizás atender a situaciones que tengan problemas particulares. Bueno, este estudio que va a presentar Agustín es similar a uno que ya se había hecho en 2016 y él de hecho hace una comparación entre uno y otro. Y estos estudios están basados, este que va a hablar Agustín hoy y los otros que mencioné que estamos llevando adelante, están basados en plataformas de mediciones que está utilizando LACNIC. Y entonces le voy a pasar la palabra a Elisa para que comente un poquito brevemente de qué plataformas de medición estamos usando y cómo es el tema de los datos que estamos recabando para hacer estas mediciones. Así que Eli, te doy la palabra. Gracias Guillermo. Bueno, un saludo para todos. Yo soy Elisa de LACNIC y como les comentaba Guillermo, para contarles un poco de todos estos estudios que hablamos, nos interesa mucho que quede disponible al público el acceso a los datos que se utilizaron para realizarlos, para que ustedes puedan verlos o usarlos para otras cosas que necesiten. Agustín después les comentará dónde quedan alojados los datos. Y por otro lado, contarles sobre las plataformas de mediciones que usamos. Una es Simón, que es un proyecto que pretende evaluar la interconexión entre las redes de Latinoamérica y el Caribe usando mediciones de latencia. Y el otro, muy conocido también, es Rai Patlas, que desde el año pasado, además de los probes físicos, está la posibilidad de instalar un prob de software. Y los invito a informarse sobre este tema y animarlos a instalarse alguno. En la página de LACNIC hay información, o si no nos pueden contactar a nosotros, o a los amigos de Ripe también, si necesitan ayuda o más información. Y bueno, eso era todo. Ahora le doy la palabra a Agustín para que les presente este estudio. Bueno, brillante. Gracias, Eli. Es un placer enorme estar acá, poder ser parte de este estudio. Empezar a compartir la pantalla. Bien. ¿Ven bien la diapositiva? Sí, sí. Entonces, perfecto. Bueno, yo soy Agustín, trabajo para RipeNCC en el Departamento de Investigación, como ingeniero de software. Sin embargo, lo que es el contenido de esta presentación es más que nada a título individual, un trabajo individual en colaboración con LACNIC. Entonces, les cuento un poco. La idea del proyecto es, como mencionaban Guillermo y Elisa, poder tener mejor conocimiento de lo que es la conectividad en la región LAC. Entonces, la idea es poner foco en la red, en cómo se conectan unas redes con otras. La idea no es medir ningún servicio específico, sino poder sacar conclusiones de cómo los operadores de redes se están interconectando unos con otros. Y por ahí tener algunas métricas para poder medir la mejora. Un estudio similar realizamos allá por 2016, lo terminamos presentando en LACNOC de 2017, que, bueno, hacía un estudio con similares características, usando la misma plataforma de mediciones, con la misma tecnología, usando la misma metodología. Y vamos a estar comparando un poco los resultados que tuvimos en 2020 con los que tuvimos en aquel entonces. Y un punto a tener en cuenta, por lo general, es que cuando hablamos de la región LAC, Latinoamérica y Caribe, no solo hablamos de la región como RIR, es decir, debajo del espacio de LACNIC, sino que también incluir al Caribe como región amplia. Es decir, ver todos los países que forman parte del Caribe, tanto aquellos que son parte de LACNIC como los que son parte de ARIN. Pero antes de empezar, esta es una de las diapositivas que por lo general pongo al final de las presentaciones, pero sé que varios de ustedes tienen esta presentación de fondo, por ahí estaban en la oficina, enfocados en algo. Sin embargo, me gustaría que, si tienen un segundo, vayan a estos lugares que van a tener más contenido del estudio del que yo les voy a poder estar presentando hoy. Sobre todo el primero es un artículo que escribimos en el blog de LACNIC, en LACNIC Labs, que por lo general tiene contenido técnico, diferentes tipos de estudios y mediciones. Lo pueden buscar en labs.lacnic.net, es el estudio más reciente que se llama Conectidad 2020. Ahí van a poder ver, les saqué una captura de pantalla, pero lo importante es que ahí hay un buen resumen donde tienen gráficas interactivas con los resultados donde pueden buscar su propio país y ver cómo su propio país se está conectando hacia el resto de la región. También tiene algunos mapas donde de una manera muy simple les puede dar un pantallazo de lo que son todos los resultados que estuvimos obteniendo. Y aquellos que están interesados en tener el estudio más completo, como decía Guillermo al principio, pueden ver en la sección de informes técnicos de LACNIC, pueden descargarse el estudio completo. Entonces, para empezar, quería empezar un poco con algunas generalidades de lo que son mediciones de Internet. Por lo general, hay al menos tres puntos a alto nivel, que son las redes. Por lo general, uno tiene alguna gente que puede realizar mediciones y esa gente tiene que estar corriendo dentro de una cierta red. Los servicios que por lo general son el target de la medición, son el destino de la medición y los intermediarios que son aquellos que, bueno, Internet, esta red de redes que lo que mejor hace es mover paquetes de un lugar a otro. cómo es que se comportan esos intermediarios. Entonces, yo una medición que tengo dentro de una cierta red y quiero medir en cierto servicio es influenciada por estos intermediarios que envían el mensaje hacia el servicio que yo quiero medir. Entonces, eso es más que nada una generalidad de cómo se comportan las mediciones de Internet, sobre todo las mediciones activas. Entonces, para este estudio algo que nos estamos proponiendo es que en la componente de la red tratar de abarcar la mayor cantidad de redes dentro de la región hacia la mayor cantidad de redes dentro de la región. Lo que era un desafío porque debíamos de tener presencia, de tener estos agentes corriendo en redes de toda la región y hacia servicios de toda la región. Entonces, para medir la conectividad, un valor que era relativamente fácil de obtener y nos daba una indicación de qué tan bien o qué tan mal se estaban comportando estos intermediarios y estas redes dentro de la región era hacer un ping ICMP. Básicamente, es medir el valor de latencia y para esos valores bajos, es decir, esos pings buenos los íbamos a marcar como que tenían buena conectividad y lo que tienen alta latencia son los que tienen mala conectividad. Entonces, de esta forma nosotros podemos tener una métrica que si bien no nos da información acerca de cada intermediario, sí nos da información entre origen y destino, lo que se llama el end-to-end, o sea, de principio a fin. entonces, cuando nos pusimos a buscar qué redes utilizar para realizar las mediciones activas, naturalmente buscamos aquellas que tuvieran el mejor despliegue en la región, que es un desafío de por sí. Lo que necesitamos era que se pudieran largar, como les mencionaba, pings ICMP hacia ciertos servicios, y ahora les voy a pasar a nombrar qué es lo que estamos midiendo, pero básicamente encontramos cuatro. RipeAtlas, KaidaArc, que también se llama Kaida Archipiélago, MLAB y SpeedChecker. De esas cuatro, las que mejor capacidades tenían y se ajustaban a nuestro experimento eran RipeAtlas y SpeedChecker. A la derecha les puse un mapa con lo que es la cobertura de RipeAtlas en la región. Si ustedes más o menos ven el mundo, ven que lo que es la zona de Europa y las zonas de las costas de los Estados Unidos están bastante pobladas con sondas. En cambio, en Latinoamérica y Caribe, si bien la cantidad de sondas, la cantidad de cobertura ha mejorado bastante durante los últimos años, aún siguen habiendo muchas zonas en blanco en el mapa, llamémosle zonas sin cobertura de sondas. Entonces, cuando vimos lo que era la cobertura de SpeedChecker, decidimos ir por esa plataforma porque la cobertura era en órdenes de magnitud mejor de lo que es RipeAtlas. Bien. Y luego de la parte de los servicios. Les mencionaba que uno tiene que tener agentes corriendo en redes, pero uno necesita tener un target, empezar a medir un servicio. Entonces, estamos pensando ¿qué servicio puede tener buena cobertura? Bueno, el DNS puede ser, hay operadores que tienen servicios DNS corriendo dentro de sus redes, podría ser un target para medir. Servidores NTP también, hay varios distribuidos en la región. Y una tercera alternativa que empezamos a pensar fue ¿por qué no medimos servidores Speedtest? hay muchos operadores quieren alojar un servidor Speedtest. Esto hace que, bueno, tengamos una cantidad de servidores bastante alta, bastante más alta que el resto de los servicios. Y además, lo que tiene bueno es que ya de por sí los servidores Speedtest actúan como un objetivo, como un target de mediciones. Entonces, los operadores ya saben que van a va a haber tráfico de algún lugar de internet con destino esos servidores. Por lo tanto, seguramente lo que es rate limiting y cualquier tipo de regla de comportamiento de tráfico sea mucho más laxa cubriendo un servidor de estos que cualquier otro tipo de servicios. Entonces, un punto que quería mencionar brevemente es en la captura de pantalla de la derecha simplemente corrí una prueba de esta plataforma de Speedtest en mi casa y por lo general uno promociona mucho lo que son los valores de ancho de banda ¿no? 72 de bajada 7 con 47 de subida y en realidad lo que nosotros estamos buscando es el otro valor que dice ping 8 milisegundos ese es el valor de latencia que es el que nosotros nos importa para empezar a ver lo que es la conectividad dentro de la red por lo general es algo medido pero es algo no tan promocionado como son las mediciones de ancho de banda entonces ahora teniendo sabemos qué red de mediciones vamos a usar sabemos qué servicio vamos a correr vamos a medir necesitamos una metodología ¿verdad? entonces de forma similar a lo que fue la metodología que se usó en 2016 y 2017 tenemos como tres grandes categorías de mediciones la primera es de la lista de servidores de speedtest tener un pool con todas las direcciones lo que hicimos fue crear un nombre de DNS pero es un nombre de DNS especial es un nombre de DNS que rota cada vez que yo consulto ese nombre entonces quiere decir que una sonda que tiene como objetivo ese nombre va a estar si bien midiendo el mismo nombre DNS por debajo va a estar midiendo diferentes direcciones IP dentro del pool de direcciones IP de todas las IPs conocidas entonces básicamente cada sonda va a estar midiendo al azar diferentes direcciones IP de la región a través de un mismo nombre básicamente eso es lo que sería un mesh de todos contra todos todas las sondas contra todas las direcciones IP después notamos de que naturalmente había algunos países que al ser más grande al tener más servidores speed test al tener más IPs de destino iban a ser objetivo ser el target de la mayor cantidad de mediciones por lo tanto empezamos a compensar empezamos a agregar mediciones extra hacia aquellos países que no tienen tantos servidores speed test y que de cierta forma necesitábamos tener representatividad suficiente de todos los países dentro del conjunto de mediciones entonces fue que agregamos algunos nombres especiales para poder compensar con esa falta de servidores speed test de unos países frente a otros esto es básicamente mesh lo que es todos contra algunos países todas las ondas de la región hacia algunos países de la región y luego otra métrica que nos interesaba mucho era no queríamos dejar tanta cosa al azar y una tercera un tercer paquete de mediciones que agendamos es de un país hacia sí mismo por ejemplo las ondas que están en Argentina midiendo los servidores speed test que están ubicados en Argentina entonces de esa forma podemos tener una idea de lo que es la latencia interna de cada país bien entonces yendo un poco a lo que fueron los resultados del estudio quería empezar por compartir algunos ejemplos de países que creo que son bastante representativos del resto de las mediciones el primero es Argentina que sobre la derecha tenemos una gráfica de lo que son todas las mediciones que se originaron con sondas estando en Argentina y servidores speed test dentro de cada uno de los países que ven en la gráfica entonces lo primero es que bueno naturalmente la medición la mejor medición es decir la medición de latencia más baja cuanto menor es el ping mejor es la conectividad es hacia Argentina mismo con 24 mil segundos y si uno ve hay un primer conjunto de países que es básicamente el cono sur de Sudamérica que tienen la mejor la mejor sección de mediciones y luego cuando uno empieza a ir hacia el resto de los de los es decir uno empieza a ir hacia abajo en lo que es la gráfica uno ya va viendo que hay un escalón y hay una segunda categoría de países que ya están más alejados de Argentina la media de estas latencias es 198 milisegundos pero hay algo hay un número que quiero que se lo vayan acordando que es la medición entre países es decir si yo a todas las mediciones de Argentina excluyo aquella que tenía destino Argentina el valor es de 204 milisegundos esa es la conectividad que nosotros tomamos en este caso de Argentina hacia el resto de la región otro ejemplo es el de México bueno uno está bien al sur y uno está bien al norte pero en el caso de México es si bien tiene valores de latencia interna un poco más altos que los de Argentina no tiene ese escalón que presentaba Argentina entre algunos países y el resto de la región ven que bueno si uno mira la gráfica y va leyendo los países de arriba hacia abajo es como que uno va mirando el mapa de Sudamérica de Sudamérica de arriba hacia abajo los países que están al norte tienen latencias más bajas es decir latencias mejoras y a medida que uno se va alejando hacia el sur los valores de latencia van creciendo y de manera similar el valor de la media de latencia de México es de 167 pero el valor digamos excluyendo México la conectividad de México hacia el resto de la región es de 169 y entonces ahora demos un paso más lo que hasta ahora les mostré lo que es desde un mismo país hacia desde un único país hacia el resto de la región pero ahora qué pasa si voy a diapositiva hacia atrás este valor que era de 169 para México por ejemplo yo tomo ese valor y lo grafico acá es decir si yo busco México veo que tiene un valor de 169 es decir para cada país tomo la latencia que habíamos medido como latencia hacia la región y lo graficamos todos juntos entonces esto es lo que nos da al menos un panorama de a nivel de país como es que estos países se están conectando hacia el resto de la región un valor que si bien es importante pero es un valor a alto nivel hay una de las gráficas que la llamé región LAC y esa es básicamente la media regional de todas las mediciones es decir si tenemos que tomar un número que represente la conectividad de países entre países de la región es ese es el de 187 milisegundos pero también es súper importante lo que son las métricas para cada país les comentaba que tenemos un paquete de mediciones que lo que atiende es de un país hacia sí mismo esto nos da un poco la idea de qué tan bien conectados están los operadores dentro de un mismo país como característica es que hasta los 25 milisegundos hay una cantidad de países que están por debajo de los 25 milisegundos como conectividad interna y a partir de ese momento la conectividad se empieza a disparar habría que empezar a inspeccionar esos casos que empiezan a tener conectividades internas más elevadas porque pueden haber casos en los que la conectividad entre operadores no sea directa entre ellos sino que estén yendo por algún intermediario que esté ubicado fuera de ese país y podría haber algún lugar para optimizar ya sea entre operadores haciendo peering entre ellos algún punto de intercambio algún acuerdo directo pero valores que ya están por encima de los 50 o 70 milisegundos ya empieza a ser bastante alto bien y eso fue lo que respecta a los resultados que tuvimos en 2020 y qué pasa cuando miramos hacia atrás y comparamos con el estudio 2017 bueno esta no es nada más que la gráfica que les mostraba anteriormente donde tenemos la latencia por país lo que fue el resultado del experimento 2020 2020 y cuando graficamos lado a lado con los resultados que tuvimos en 2017 nos empezamos a preguntar algunas cosas la verdad recuerden la latencia cuanto básicamente cuanto más alto es peor cuanto más alto peor estoy conectado y lo primero que nos llamó la atención fue la cantidad de resultados que a primera instancia parecían haber empeorado frente a los resultados que habíamos tenido en 2017 entonces ahí empezamos a preguntarnos algunas cosas a ver si la plataforma de mediciones estaba funcionando bien si la metodología estaba funcionando bien y hubo una pregunta que nos hicimos que la verdad nos llamó la atención y nos llamó la atención los resultados que obtuvimos cuando empezamos a pensar en la geolocalización nos dimos cuenta que habían grandes diferencias en lo que había sido el experimento 2017 y lo que fue el experimento 2020 cuando usamos MaxMind como una base de datos de geolocalización a través de las direcciones IP que teníamos podíamos determinar origen y destino geográfico entonces para cada medición que hicimos quisimos trazar quisimos medir la distancia entre origen y destino entonces cuando tomamos el set de datos de 2017 y vimos la distancia que recorrían los pings vimos que eran aproximadamente 3500 kilómetros en la región y para 2020 fue de 4100 kilómetros mucho mayor entonces lo que quería decir es que es natural de que los pings que tuvimos que tuvimos en 2020 fueran mucho más lentos porque estaban recorriendo básicamente muchos más kilómetros entonces empezamos a pensar cómo ajustar por esta diferencia es decir la diferencia entre distancias que había entre el dataset de 2017 y 2020 bien para eso tuvimos que trazar otra métrica ya la latencia pura no iba a ser suficiente porque ya sabíamos que era más alta pero si pensamos cómo podemos saber qué ping es más rápido es decir teniendo la distancia y teniendo el tiempo o sea la latencia empezamos a pensar en esta nueva métrica tomar la velocidad como distancia sobre latencia eso nos iba a dar una idea de qué tan rápidos son los pings y a su vez usar una comparación que es bastante típica en el mundo de mediciones de internet que es compararlo con el valor teórico de la velocidad de la luz sobre 3 esto es básicamente el valor de propagación tomando en cuenta los índices de propagación de los medios este es el valor de propagación teórico que mi latencia podría haber tenido entonces yo tengo la velocidad de ping y tengo ese valor teórico entonces cuando esta métrica a diferencia de la latencia cuanto más alto es mejor es una fracción entre 0 y 1 donde 0 son latencias bastante malas y 1 son latencias que ya se aproximan a ese valor teórico y son mucho mejores por lo tanto cuanto más alto es mejor y cuando empezamos a normalizar las mismas mediciones pero teniendo en cuenta esta diferencia de distancias geográficas empezamos a ver que si ven en la gráfica de la derecha los valores de 2020 son por lo general más altos que lo que era en 2017 es decir los pings que tuvimos en 2020 son más rápidos que los pings que tuvimos en 2017 lo que está pasando es que simplemente los pings recorren más distancia y por eso les lleva más tiempo pero en forma relativa casi todos los países tienen una mejora y una mejora sustancial en lo que es la velocidad de ping y entonces un paso más naturalmente es decir bueno si tomo mi valor de velocidad de ping de 2017 como referencia es decir como 1 en la gráfica simplemente veo la mejora es decir lo que es el valor 2020 en función de lo que fue el valor es 2017 por ejemplo República Dominicana con 1 con 38 quiere decir que hubo digamos un 38% de mejora de 2020 frente a 2017 por lo general si un 90% de los países tuvo mejores resultados en 2020 que en 2017 algunos fue sensiblemente más bajo y el único que fue sustancialmente más bajo fue el de Bolivia que en 2020 la velocidad de ping era un 63% de lo que era en 2017 bien y eso es lo que con respecto a lo que es los resultados directos que tuvimos de las mediciones adicionalmente no solo miramos lo que son las mediciones puras sino que tratamos de basados en estas mediciones ver qué conjunto de países están más cerca uno con el otro es decir aquellos países que habíamos visto en el cono sur cerca de Argentina que sabemos que están uno más cerca del otro ver si podíamos tomar ciertos conjuntos y decir bueno estos países se interconectan bien entre ellos y para eso hicimos un estudio de clusters los clusters no son más que nada que un grupo de países que tiene buena conectividad entre ellos y tomando los datos corriendo un algoritmo de clustering vimos que habían básicamente dos grandes clusters le podríamos llamar el cluster del norte y el cluster del sur dibujándoles en un mapa vemos que naturalmente estaban los países del cono sur entre ellos conectados alrededor de 73 milisegundos entre ellos es decir en lo que es la matriz entre origen y destino miro lo que es azul con azul y algunos países de Centroamérica y algunos del Caribe acá es cuando resulta particularmente importante considerar a todo el Caribe como región y no solo la región de Rhin sino que uno puede ver qué países del Caribe están bien conectados hacia el sur entonces ese cluster azul tiene una latencia entre países de 73 milisegundos y el cluster rojo si miro la matriz es el que tiene origen rojo y destino rojo es alrededor de 120 es decir la conectividad interna del cluster azul fue mejor que la conectividad interna del cluster rojo y lo que es la conectividad entre clusters es bastante parecida sondas estando en el cluster rojo es decir origen rojo y destino azul es de 188 y la otra latencia es de 201 entonces para ir terminando un poco naturalmente vimos que la fuerte componente geográfica ahora la vimos en el estudio de clusters que dividió norte y sur ya lo veíamos en las en las mediciones de latencia pero lo bueno es que cuando comparamos los resultados y eliminamos el sesgo de medición lo que fue la diferencia entre los kilómetros recorridos por las mediciones vemos de que hay mejoras sustanciales lo que es la latencia dentro de los países es decir la latencia interna y a su vez lo que es la latencia entre países era la gráfica negra y anaranjada que les mostraba que les mostraba anteriormente si vemos caso a caso las mejoras andan en el entorno del 20 o 30% en lo que es la velocidad de ping y hay otro aspecto que es importante y sobre todo es importante en el mundo de las mediciones de internet que es tener estas mediciones de fondo ahora cuando hicimos el estudio fue cuando dejamos corriendo las mediciones durante un mes aproximadamente pero luego decidimos dejar corriendo esto para poder tener estas mediciones de fondo poder tener esta línea de base que nos permite tener una referencia y bueno frente a algún proyecto o algún algo que tenga gran impacto como puede ser Adiru un XP poder tener mediciones antes de ese evento después de ese evento y poder comparar los resultados de latencia entre antes y después y analizar impacto ya les dije un poco de la continuidad de mediciones a su vez como siguientes pasos algo importante es que en esta instancia lo único que medimos fue a través de pings es decir el tiempo que le lleva algo entre origen y destino pero no tenemos visibilidad sobre lo que está ocurriendo al medio en cambio a través de trace roots eso sí nos podría dar un análisis mucho más rico de lo que son estos intermediarios que les mencionaba al principio donde nosotros los podemos ver podemos ver por dónde pasan los paquetes y a su vez podemos cuantificar podemos ver la performance la medición de latencia que va teniendo ese mensaje a través en cada uno de los intermediarios que va recorriendo y bien para terminar les quería comentar un poco sobre todo con lo que les mencionaba Elisa la CNIC tiene bastante información lo que es Ripe Atlas en la región de la CNIC acá solo les quería dejar unos links para que cuando tengan las diapositivas puedan hacer clic e ir directamente la plataforma que utilizamos para este estudio no fue Ripe Atlas sino que es una plataforma cerrada pero en cambio quería presentarles esto porque Ripe Atlas es la plataforma abierta es de la comunidad para la comunidad la comunidad instala sondas de donde podemos lanzar mediciones como las que respaldan este estudio entonces dentro del sitio de la CNIC van a ver que hay diferentes enlaces que les pueden dar mayor información en español y portugués acerca de cómo conectarte de esto y para terminar quería promocionar un evento que tuvimos el año pasado y que espero que los motive a estar más conectados y estar atentos a posibles futuros eventos similares fue que en conjunto con la CNIC hicimos un deployathon es decir deploy más hackathon la idea era lo que es en el mapa todos esos espacios blancos poder llenarlos de verde poder llenarlos de sondas corriendo de gente instalando y dándole vida a esta plataforma en octubre estuvimos un día entero instalando sondas con diferentes personas de todo el mundo de todas las zonas horarias logramos conectar 34 sondas hubo mucha gente de la región que se sumó la CNIC se sumó instalaron sondas en particular México que hubieron 17 participantes lo que me llamó mucho la atención lo que fue el entusiasmo y las ganas de tener mejores mediciones de internet y también que tuvimos muchas enseñanzas de lo que es una organización de evento virtual una organización de eventos a lo ancho del mundo en múltiples zonas horarias durante un día entero pero sobre todo lo que nos quedó claro es que la comunidad es el punto central de esto y que con entusiasmo la verdad que se puede tener sondas andando y no es para nada complicado y bien quería agradecerles por este momento por su atención el foco agradecerles también al staff del ACNIC que ayudaron con la edición y la revisión del contenido del informe sin todo eso no hubiera sido el informe que es y bueno creo que ahora vamos a abrir un espacio de preguntas gracias Agustín si efectivamente ya tenemos preguntas tenemos unos 15 minutos tenemos por ahora cinco preguntas pero si tienen alguna pregunta o comentario recuerden ponerlo en la sección de preguntas y respuestas o CUIA te voy leyendo las preguntas Agustín la primera es de Ludwig Parra dice qué características se usaron para las sondas para realizar las medidas ICMP por defecto velocidad megabit por segundos el target extremo donde se encuentra bien creo que preguntaba por las características al principio no no hay una una característica de ancho de banda sino que hay solo una característica que la sonda tenga capacidad de lanzar un ping ICMP y la segunda parte de la pregunta creo que preguntaba por los targets son todos los servidores speedtest de la región cualquier operador que esté corriendo un servidor speedtest en su red haya sido probablemente target de las mediciones que nosotros estuvimos corriendo bien otra de Ludwig Parra en Bolivia cuántas sondas se instalaron y en qué tipo de servicio móvil o fijo distintos operadores o ISPs si las sondas son no son móviles son en principio en lo que serían computadoras de escritorio o laptops este y tenías a repetirme me olvidé de la segunda parte si no eso básicamente qué tipo de servicio móvil o fijo distintos operadores ISPs él pregunta cuántas sondas se instalaron en realidad es lo que dijiste antes de donde estén los nodos de speed test si bien Thomas Lynch dice que en la diapositiva 11 no se puede ordenar solo por latencia también habría que agregar el factor geográfico no es lo mismo Brasil con 44 milisegundas que Honduras con 53 creo que eso tiene que ver con la velocidad de pin que mencionaste después si querés hacer una aclaración exacto ir a la 11 que claro naturalmente en esta no tuvimos en cuenta lo que es la distancia geográfica obviamente países más grandes Brasil o me imagino un ping en Chile de norte a sur va a llevar mucho más tiempo que en un país chiquito como Uruguay bien Henry Godoy dice podemos decir de alguna manera que el progreso que hicimos en 2020 tiene algo que ver con la necesidad de conexión por parte de la pandemia COVID-19 o una evolución natural de los links de comunicación bueno lo que son razones me parece que es mucho mejor tener una única razón a nivel regional es un poco difícil lo que si van a poder responder a esas preguntas son los operadores de cada país bien sí déjame complementar un poco eso como dije al principio la idea de este tipo de estudios es poner la información a disposición como comentó él y los datos están abiertos y disponibles pero un poco nuestra idea es poner estos estudios a disposición y que después claro los operadores y otras organizaciones sean quienes interpreten cuáles son las razones de esto exacto Elías Solís cómo se podría explicar que al 2020 mejore la latencia pero desmejore un ping creo que tiene que ver con Bolivia esto que vos mencionaste que había empeorado los días de Bolivia sí que era el que tuvo peor velocidad de ping a lo que es las razones no tengo información acerca de si hubo cambio en las redes o no creo que es mejor preguntar a operadores de Bolivia bien Jordi Palet dice felicitaciones extremadamente interesante las medidas que habéis hecho entiendo que han sido con IPv4 no sé si se han hecho también con IPv6 para poder compararlas sí muy buena pregunta la verdad el estudio en 2016 fue IPv4 este fue IPv4 el soporte de la plataforma no era tan bueno en IPv6 así que no estoy seguro si los resultados van a poder ser comparables entre IPv4 y IPv6 el típico por ahí no hay suficiente cobertura en lo que es IPv6 bien Augusto Maturín ¿encontraron alguna explicación de por qué en 2020 los PINs de las mediciones recorren más distancia que en 2017? sí esa es otra muy buena pregunta la naturaleza de la plataforma de mediciones que usamos es un agente que corre en computadoras este agente bueno cuando una computadora se enciende la gente se despierta y cuando una computadora se apaga la gente se duerme naturalmente tenemos más agentes corriendo durante el día que durante la noche local de cada país pero el tema es que las redes en las que estos agentes corren son diferentes son lo que fue en 2017 y lo que fue en 2020 es un conjunto no necesariamente igual si bien tiene alguna intersección los conjuntos son bastante diferentes entonces si bien los servidores no cambian tanto los agentes sí cambiaron bastante su ubicación y además está el algoritmo de distribución de mediciones que al ser un poco aleatorio conecta origen con destino pero no siempre lo va a conectar de forma estructural sino que lo conecta de forma aleatoria entonces con esa componente de aleatoriedad aleatoriedad creo que se dice estás sujeto a que te pasen estas cosas de que no puedas reproducir exactamente el par de origen destino que existe en 2017 te leo para ir terminando te leo dos preguntas de Panamá juntas Pablo Rudeas dice ¿cuántos tienen algunos parámetros que nos ayuden a definir cuántas sondas instalar en Panamá por ejemplo y Nayret González ¿cuáles son las especificaciones necesarias para conectar las sondas? me imagino que están hablando de las sondas de Atlas me imagino también bien es una buena pregunta Elisa ha comentado un poco acerca del proyecto SIMON ahí si ustedes buscan proyecto SIMON LACNIC van a ir a una página que tiene alguna información de lo que es la cobertura de las sondas de Ripe Atlas en cada país ahí pueden tener una idea de lo que es la cantidad de sondas en Panamá y luego preguntaban por los requerimientos ¿verdad? las sondas tienen muy poco requerimiento las sondas al hacer no hacen mediciones de ancho de banda hacen mediciones de latencia y otras mediciones pero que implican muy poco tráfico entonces el requerimiento te diría que en cualquier conexión doméstica de internet lo puedes instalar y no vas a estar afectando las mediciones para nada también lo importante es que las sondas de Ripe Atlas no tienen no hay consideraciones de seguridad es decir la sonda no está monitoreando tráfico de tu red no está haciendo cosas que no debería sino que se encarga pura y exclusivamente de medir el internet y atándolo con la pregunta de Jordi sobre IPv6 una cosa buena de las sondas de Atlas es que ya permiten hacer las mediciones en los dos protocolos mientras que los que usaste acá quizás este depende de donde está instalado el servidor que a veces no tenga IPv6 pero en las de Atlas eso es lo bueno nada eso como dijo Eli también nosotros tenemos soporte en la CNIC para información sobre cómo instalar sondas bueno las que son por hardware y por software pero sería para este tipo de estudios nos ayuda muchísimo que los países tengan más cobertura Albert Espinal dice existe algún estudio similar entre países de Europa o entre estados de Estados Unidos para contrastar cómo está la TAM en términos de latencia entre otras regiones bueno no tenemos un estudio para otras regiones se podría pensar en un benchmarking digamos no sé si es la idea yo creo que lo más importante es comparar la región LAC de hoy con la región LAC de hace un par de años y poder ir monitoreando la mejora propia pero por ahí se puede expandir los objetivos y el alcance del proyecto y pensar en algo de eso bien bueno esa fue la última pregunta creo que estamos en tiempo gracias Agustín bueno perfecto gracias a ustedes y a todos los que estuvieron hasta ahora bueno gracias a todos le paso la palabra a Sandra entonces para dar el cierre al webinar muchísimas gracias fue una actividad muy interesante un informe que brindó muchos y grandes aportes gracias a nuestros panelistas y a todos los que se conectaron por su participación y por su tiempo los invito a visitar la página de webinars de LACNIC y estar atentos a las redes sociales donde anunciamos también las fechas de los próximos webinars y entre otras actividades que realizamos en el centro de capacitaciones de LACNIC sin más que decir muchas gracias nuevamente con nosotros será hasta el próximo webinar muy buenas tardes